bendiciones para todos un gozo poder saludarles queremos estar con ustedes este ratico en la navidad sabiendo que estamos en un momento bien especial de la humanidad donde por fuerza mayor la gente está en su casa con exclusivamente con la familia más cercana y queremos compartir nosotros como familia también esta navidad con ustedes aquí tengo a don juda que quiere saludar los primeros juda salud a todos los amigos vengan para allá vengan para acá ya quieren que venga para casa quienes los amigos ok él quiere que los amigos vengan díganle pues feliz navidad ok muy bien isabelita aquí está nuestra niña también tú querías compartirnos algo especial no cuéntanos quería leer un verso en la biblia para la gente que se siente sola esta navidad si van a dar terronomio 31 6 dice ser fuerte y valiente no temas a causa de ellos porque el señor tu dios va contigo él nunca te dejará ni te abandonará tú no estás solo confía en dios porque él no importa lo que pase si estás enfermo si te sientes triste él siempre va a estar contigo entonces no estás solo confía en dios ok qué lindo para la gente que se encuentra sola poder recordar este maravilloso pasaje donde dios nos recuerda que estará con nosotros siempre esta circunstancia por la que el mundo atraviesa nos hace sentir en muchas ocasiones solos respecto a las compañías habituales que tenemos pero el cristiano sabe que tiene consigo al espíritu de dios tenemos a jesús que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo el padre que nunca nos abandonará y además ángeles a nuestro alrededor que velan por nuestra paz allí dios te bendiga cómo estás muy bien bendiciones para todos es un gusto poder estar con ustedes un ratico esta noche de navidad sé que ha sido un año no digamos difícil ha sido un año diferente pero hemos podido vencer si estamos en navidad es porque hemos vencido este año y dios nos tiene saludables nos tiene fuertes nos tiene activos sé que no ha sido un año fácil para muchas personas sobre todo para aquellos que han tenido que ver partir a un ser querido aquellos que han perdido no solamente uno sino dos o tres integrantes de su familia sé que esta navidad no es algo fácil para ustedes pero yo quiero darles una voz de aliento en esta noche quiero compartir con ustedes un texto muy maravilloso que encontré en primera tesalonicenses en el capítulo 4 de los versículos 13 al 18 el señor nos dice así hermanos míos queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren para que no se pongan tristes escúchame el deseo de dios es que tú no estés triste como los que no tienen esperanza nosotros creemos que jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en él por eso les decimos de acuerdo con lo que el señor jesús nos enseñó que los que aún vivamos cuando él venga nos reuniremos con él después de que se hayan reunido con él los que estaban muertos porque cuando dios de la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el señor jesús baja del cielo los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en él después dios nos llevará a nosotros los que estemos vivos en ese momento y nos reunirá en las nubes con los demás allí todos juntos nos encontraremos con el señor jesús y nos quedaremos con él escúchame para siempre así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas en jesús tenemos esperanza jesús nos da una gran promesa que algún día nos vamos a reunir con esos seres queridos que han partido a su presencia así que no estés triste trata de encontrar refrigerio en este texto tan hermoso que nos ha dejado el señor algún día estaremos juntos nuevamente para nunca más separarnos que ese sea tu aliento en esta navidad que ese sea un aliento para que tú compartas con tus vecinos con tus amigos de trabajo o con tus compañeros de estudio que han perdido seres queridos algún día podremos estar nuevamente unidos para nunca separarnos más nosotros les amamos les bendecimos y esperamos que ésta sea una navidad llena de mucha paz de mucho gozo y de mucho regocijo allí tú nos hablabas algo muy importante y es la ocasión de sufrir pero sufrir con esperanza el creyente no está exento del sufrimiento y lo hemos visto en todas las circunstancias de la vida pero en esta época específica no estamos nosotros sustraídos del dolor pero podemos sufrir pero sufrimos con la esperanza la esperanza de que dios está de nuestra parte que está por ayudarnos y por bendecirnos y que él tiene el control de todas las cosas que rondan por nuestra vida cuando jesús nació en el pesebre los ángeles dieron un anuncio que me parece muy importante recordar creo que todos lo conocemos paz en la tierra a los hombres de buena voluntad a eso vino jesús a traer paz a los hombres de buena voluntad a los que caminan en la voluntad de dios a los que encuentran la voluntad de dios para sus vidas ellos están siempre seguros y en paz porque jesús nació jesús nació después fue a la cruz por apagar nuestros pecados después de morir se levantó y está vivo si jesús está vivo hay esperanza para nosotros hay esperanza para la humanidad hay esperanza para todas las personas más allá de las circunstancias por las que puedan estar atravesando gloria a dios en las alturas a pesar de todas las circunstancias por las que pasa el planeta tierra y pasen la tierra a los hombres de buena voluntad que en esta navidad nunca olvides que jesús vino y vino para darte vida y vida en abundancia hay paz para los que creemos en cristo hay paz para aquellos que confiamos en él y dentro de todo eso que dios nos ofrece yo quiero que nunca olvides algo muy importante más allá de las circunstancias por las que atraviesa la humanidad dios sigue siendo dios dios sigue siendo todopoderoso dios sigue siendo tu padre y tú sigue siendo su hijo nunca nos dejará nunca nos abandonará siempre tendrá cuidado de nosotros esa es la promesa que él nos ha dado y la ha demostrado a través de toda la historia cuidando a todos aquellos que confían y creen en él si fue capaz de cuidar al pueblo hebreo que estaban bajo un pacto de ley cómo no nos cuidará a nosotros que estamos bajo el pacto en la sangre poderosa de jesús si el padre fue capaz de dar a jesús por ti por mí cómo no nos dará con él también todas las cosas esta navidad debe recordarnos que dios tiene planes para nosotros y que aunque el mundo parezca oscuro y difícil siempre sufrimos pero sufrimos con esperanza la esperanza de que dios siempre hará algo por nosotros y a favor nuestro les amamos y les bendecimos no sé si ustedes quieran decir algo más antes de terminar este corto tiempo que lo hemos visto plagado de pues de familia no así es cuando judan como siempre hasta tanto vino a saludar la feliz navidad esa es nuestra realidad y así somos los amamos muchísimo son muy importantes para nosotros oramos que este próximo año traiga muchas bendiciones para tu vida y sea un año de muchas conquistas bueno no yo creo que solamente recordarles que la oración continúa seis treinta de la mañana el próximo domingo los dos próximos domingos tendremos una palabra muy profética que dios nos ha dado tanto este domingo como el primer domingo de enero que presentaremos la visión veinte veintiuno y recordarles que el treinta y uno de diciembre tendremos una pequeña cita de oración online a las diez a las once de la noche perdón media horita de once a once y treinta para que a las once y treinta usted vaya y esté listo y preparado para recibir el año con su familia creo que eso es todo doña isa todo está bien ya todo bien ok les amamos y les bendecimos deseamos para todos ustedes una feliz navidad y esperemos que dios siempre hará algo para que sus hijos estén en paz nunca nos dejará y nunca nos desamparará les amamos feliz navidad para todos feliz navidad